Siempre coordinado. El señor alcalde siempre, para no mencionar, que cada uno, tanto de ellos y dos, tiene que hablar para vivir a proyectos. Después de los que se les hagan, se les hagan lamentar. Entonces, antes de que se les hagan, se les hagan más confianza y se les hagan. Y ahí se les hagan para el sitio. En los que se les hagan, se les hagan por el sector, porque siempre les van a explicar al señor alcalde que la audiencia de la gente baja a la carrera. Y aquí hay gente que hagan dudas, no, 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 no. comunidades, entonces cualquier duda que les colquen habrá tiempo que les explique y que les esté convencido y seguro de que hay información de la comunidad entonces yo lo haré en el sector de Gabán y para voluntad, porque el cajón ya fue en el sector de Gabán y la bendición de Dios es que hay una comunidad de Gabán para no visitar y conocer este proyecto depende de la cantidad de habitantes del proyecto y que se han estudiado, que no se han estudiado proyectos de educación, infraestructura entonces, no se han estudiado que no se han estudiado como nuevas autoridades que no se han estudiado, puede ser que no se han estudiado pero siempre se han estudiado lo mejor atención y crees que no se han estudiado si Dios me permite, que bendición suscríbete al Engineer para superar las agrupciones ビジos Muey de Emergen, que es decir, como ya.